Voy con ojos bien colorados, en el vuelo a cuatro veces viajando por todos lados Con labios secos, metes bien carposos y con puros nejos que se ponen bien manchosos Voy con ojos bien colorados, en el vuelo a cuatro veces viajando por todos lados Con labios secos, metes bien carposos y con puros nejos que se ponen bien manchosos Pero aún así me siento bien, cuando María besa mi boca hasta se me enchina la piel Fumamos with a breathe, y con un buen roleo siempre poniéndole play Cuando estás en este business no hay salida, puro negocio sucio de mis aceras Y si dicen que lo verde es vida, entonces me verás fumando una parte de mi bandera Saqué un zig zag que voy a forjar un gallo, ya me hice experto en enrollarlo, tengo gallo Agarro el flow como fumo y no batallo, meto el humo pa' dentro y de repente estallo Así me la paso relax, y la agarro bien al ritmo para meterme en el track Tranquilo, yo si quiero hasta me fumo un kilo y termino, bien verde como cocodrilo Soy con ojos bien colorados, en el vuelo a cuatro a veinte viajando por todos lados Con labios secos, lentes bien carposos, y con puros mojos que se ponen bien manchosos Voy con ojos bien colorados, en el vuelo a cuatro a veinte viajando por todos lados Con labios secos, lentes bien carposos, y con puros mojos que se ponen bien manchosos Viajando bien high, con pura hierba buena, y andar bien alucinando, andar así no me da pena El bufo del toque se le pegó a la ropa, ni pedo si me truena jamás dejaré la mota No me importa si recaigo al anexo, yo fumo marihuana, soy bien grifo en exceso Ando bien gris, yo piloteo la nave, dale fuego hasta que la chora se acabe Me vale madre a la cone voy de compras, salgo con mis copas para regresar con broncas Me pone grifo y me vale quien lo note, los ojos tumbados y rojos como el rebote Y rola el que sigue para andar más dados, para andar más locos con los ojos tumbados En el avión, me la paso siempre, yo siempre ando high si me dan las cuatro veinte Porque con ojos bien colorados, en el vuelo a cuatro a veinte viajando por todos lados Con labios secos, lentes bien carposos Es madro organizado y aquí el bienes no ha acabado ¿Y por qué se nos ha dado lo del plan improvisado? La máquina del tiempo se ha atascado, la droga no se ha acabado Al fin y al cabo que tanto es un poquito más de macrados Veando como crees, con mujeres pa'l estrés Y me ves clavando tres, hasta parezco Magic Games Me llaman cerdo pero por sincero, porque ser tan caballero es lo que me hizo con galero Y si me ven mamitas de esas que se pechan, si se miran sillas, me acompañan para el chilpa Locas que se topan con caballos de mi tropa, los galopan y quedan como que del humo en mi ropa Rola pa' la banda y pa' la tere, hierba mala que no merece el agua y tu mija es para que se encuere La verde es pa' que no se leve y el 7-11 pa' que pague cada que Martín nos pague lo que dé Voy con ojos bien colorados, en el vuelo 4 a 20 viajando por todos lados Con labios secos, lentes bien carposos y con puros nejos que se ponen bien manchosos Voy con ojos bien colorados, en el vuelo 4 a 20 viajando por todos lados Con labios secos, lentes bien carposos y con puros nejos que se ponen bien manchosos Los ojos rojos bien placosos que hasta brillan, las yemas amarillas me las fumo sin semilla Origens a la orilla ya explotaron las pastillas, tengo más vidas que de un gato y su pandilla Haciendo baquetón tirando barra me hago pato y atrás tengo un panteón pa' cada chora que mato Me clavo en el zapato y pa' las caenas tengo trato, me las echo el plato que me salía caro lo barato Cada que Martín me paga se va el que la caga porque cuando prendo el gallo mi corazón se apaga Hago submarinos con el toque y cago amón y me trepo en el avión con el boleto del camión Me voy en el viaje, en el chistán los dan bien repo, contento me pongo cuando esto bajo el efecto Nada discreto, vi en tu pozo marihuana, disfruto de la vida porque quien sabe mañana Voy con ojos bien colorados, en el vuelo 4 a 20 viajando por todos lados Con labios secos, lentes bien carposos y con puros nejos que se ponen bien manchosos Voy con ojos bien colorados, en el vuelo 4 a 20 viajando por todos lados Con labios secos, lentes bien carposos y con puros nejos que se ponen bien manchosos Con labios secos, lentes bien carposos y con puros nejos que se ponen bien manchosos